En el escenario maravilloso, vestido de blanco, para nosotros, para qué tiempo tan feliz, siempre nos hace felices cuando vienes, querido Pedro, viene de México, eh, donde ha estado promocionando su nuevo álbum que se llama Hombre Mecánico, nos va a interpretar que no, que es uno de sus grandes éxitos, Pedro Marín. Loco, poco a poco por ti, hablo solamente de ti, solo, encerrado en ti, muero lentamente sin ti, dices que no, que no quieres seguir, juegas lleno al hacerte olvidar, sabes que no, lo importante que es, todo o no, lo que venga de ti, no, que no, que no, quisiera verte, no, que no, que no, más tarde ahora, no, que no, que no, me dices si es no, que no, no aguanto esta tortura, basta no, que no, que no, te quiero pero no, que no, que no, te cierras y es un no, que no, que no, te niegas y es que no, que no, que no, que no, no aguanto esta tortura, basta no. Mira, que no, que no, tu perfume esta aquí, cartas, que no, con trocitos de ti, ropa, que no, tuya en la habitación, huellas, huellas tan cargadas de amor, no, que no, que no, quisiera verte y no, que no, que no, más tarde ahora, no, que no, que no, me dices si es no, que no, no aguanto esta tortura, basta no, que no, que no, te quiero pero no, que no, que no, te cierras y es un no, que no, que no, que no, te niegas y es que no, que no, no aguanto esta tortura, basta no.